¿Sufres de inflamación crónica de tobillo? Bueno, eso se puede deber a muchas causas, pero casi siempre la principal es a problemas linfáticos. Lo que necesitas hacer es un drenaje linfático, un retorno de esa linfa. Nuestro sistema linfático está formado por venas, venas linfáticas que son como tuberías y por los ganglios linfáticos, pero a diferencia del sistema cardiovascular que tiene al corazón que funciona como una bomba que hace que toda nuestra sangre esté en movimiento constante, en la linfa no tenemos una bomba tan grande de ese estilo. Entonces la linfa se ayuda mucho de los músculos, de las posiciones, de los ejercicios que hacemos. Obviamente en condiciones normales, en buenas condiciones, nuestro cuerpo puede hacerlo solo, pero cuando ya tenemos estos problemas de inflamación crónica hay que apoyarlos. Te voy a enseñar una rutina de ejercicios que te va a ayudar a que el retorno venoso, ese drenaje linfático se haga de manera adecuada y al final te va a enseñar un automasaje que te pueda hacer para mejorar el retorno linfático o el drenaje linfático, como decimos en fisioterapia. Entonces es muy importante cuando ya sufrimos de estas inflamaciones crónicas apoyarnos de estos ejercicios, de estas terapias. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con los ejercicios. Y van a hacer 6 ejercicios. Muy bien, el primero va a ser giros de tobillo. Muy bien, intercambiamos cada 10 giros entre un tobillo y el otro. Vamos a estar así durante un minuto. Cuenten 10 giros e intercambian. Muy bien, no importa cuántas veces intercambien, lo importante es que lo hagan dentro del tiempo marcado. Giros de tobillo de pie, ok. Vamos de nuevo. ¿Cómo lo están sintiendo? Bien, más o menos. Ok. Giros de tobillo. Bueno, es cansado, ¿eh? Se ve fácil, pero es cansado. ¿Por qué hacemos esto? Porque les decía que nuestras venas linfáticas también necesitan ese apoyo muscular, ese bombeo muscular y también nos ayuda la gravedad. Entonces estos ejercicios van enfocados a eso. Muy bien, descansamos. Y el siguiente va a ser ponernos de puntitas o elevar talones, como conozcas el ejercicio. Háganlo lento, a su ritmo, porque va a ser un minuto. Ok. Nos ponemos de puntas, amigos. Ustedes dirán, pero Julio, lo que quiero es desinflamar. ¿Por qué estás de pie? ¿Qué no se inflama? Lo que vamos a hacer es que los primeros ejercicios van enfocados a que la inflamación, como estamos de pie, el hecho de que la gravedad esté a favor de la inflamación nos hace que empecemos a estimular el proceso linfático. Los siguientes ejercicios van a ser a favor de la gravedad, perdón, en contra de la gravedad y ya después con gravedad neutra, por así decirlo. Pero bueno, vamos, elevemos talones. ¿Cómo lo sienten? Bien. Lo que puedan hacer es, si esto o cualquier rutina les causa dolor, la suspendemos. Antes de realizar esto o cualquier rutina, consultan con su oficio o su médico confianza para saber que son aptos o aptas de realizar la rutina. Muy bien, descansen. El siguiente, acercamos una silla que sea cómoda si no le ponemos una toalla o un cojín de este lado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Giros de tobillo, en este caso sí ya los podemos hacer juntos. Y lo vamos a hacer durante un minuto. Así que háganlo con calma, no hay prisa, nadie nos corretea, siempre y cuando sea durante el minuto indicado. Muy bien. Con calma, porque sí es cansado. Con calma, con calma, nadie nos corretea. Ya falta poco. Nadie nos corretea, con calma. Sienten ya cómo empieza a venirse la sangre, la linfa, los líquidos. Venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Descansen. Descansamos con los pies elevados y el siguiente va a ser como el ejercicio anterior. Vamos a subir y bajar. ¿Ok? Flexión y extensión. Muy bien. Flexión y extensión. Flexión, extensión. Manténganse así, al ritmo que ustedes quieran. Si quieren descansar un ratito, descansen. No pasa nada. Igual le pueden poner pausa al video, es la ventaja de que esté en YouTube. Que pueden pausarlo cuando quieran. Flexión y extensión, lo más que puedan, ¿eh? Flexión, extensión. Parezco loquito repitiendo así. Lo bueno es que aquí en el consultorio no hay vecinos y no me escuchan que a estas horas estoy grabando porque ahorita son casi las once. Ya es tarde, pero lo prometido es deuda. Les dije que iba a estar subiendo videos constante y es lo que estoy tratando de hacer. Muy bien. El siguiente ejercicio, quitamos la silla y va a ser al nivel del suelo y simplemente vamos a abrir y cerrar los dedos de los pies o flexión, extensión, abducción y aducción. Lo que te sientas más cómodo o cómoda o ve alternando. Muy bien. Solo vamos a mover los dedos de los pies durante este minuto. Al ritmo que ustedes puedan, nuevamente les repito porque, pues, no quiero que se me cansen rápido. Muevan los dedos de los pies. Al último les voy a enseñar un masaje para drenaje. ¿Ok? Muevan los dedos de los pies. Muy bien. Manténganse así. Venga, venga. Ya falta poquito. Acuérdense que si quieren que desinflame su tobillo, pues también hay que hacer ejercicios. No hay que dejárselo todo a los medicamentos o a las tobilleras, a las medias compresivas. También hay que activar nuestros músculos, nuestro drenaje linfático. Venga. Nunca sé qué hacer con mis manos durante estos ejercicios. Se los estoy mueve, mueve. Muy bien. Descansamos. Ahora sí ya viene el último ejercicio. ¿Cómo sienten los tobillos? ¿Bien? Esta rutina la pueden repetir tres o cuatro veces en este video. Muy bien. Alzamos y bajamos. Y ese va a ser el siguiente ejercicio. Alcemos y bajemos. Con las rodillas lo más estirado que puedan. Venga. Venga. ¿Cómo lo están sintiéndolo? ¿Bien? Las veces que ustedes puedan, ¿eh? Alzamos y bajamos. 10 segundos. Muy bien. Alcen y bajen. Bien. Listo. Con eso terminamos la rutina. Ahora les voy a enseñar un automasaje que se pueden realizar en el tobillo que esté inflamado. Muy bien. El automasaje que vamos a realizar va a ser con una pelota y va a ser contra la pared. Vamos a colocar la pelota y la vamos a poner de esta manera en la planta de nuestro pie. Y simplemente lo que vamos a hacer es subir y bajar. Muy bien. Una vez que ya hayas posicionado de manera correcta la pelota, te vas a acostar. El objetivo es que sea contra la pared y no contra el suelo para que nos ayude a estar a favor de la gravedad. Y nos ayude a desinflamar. Vas calculando más o menos y subes y bajas. ¿Ok? De esta manera puedes llevarlo a la parte interna de tu pie o un poquito más hacia el borde externo. Y por ejemplo, te lo acomodas con el otro pie y vas bajando y subiendo. Bajando y subiendo. Igual aquí podemos estar uno o dos o tres minutos conforme te sientas cómodo o cómoda. Entonces, contra la pared podemos hacerlo. Incluso puede ser con una botella de plástico, obviamente, de 500 o 600 mililitros. De esas de refresco. Y la puedes rellenar de arena. Y puedes hacerlo de esta manera. Cuando se te mueve la pelota, te la acomodas con el otro pie y subes y bajas. Bueno, esos fueron los ejercicios y el automasaje que les quería enseñar para ayudar a mejorar el proceso inflamatorio de nuestro tobillo. No olviden que antes de realizar esta, cualquier rutina, acudan con su médico o su oficio de confianza para saber que son aptos o aptas de realizarlas. Y para tener el diagnóstico adecuado. Pero bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video con más contenido. No olviden suscribirse. Y bueno, como ya dije, nos vemos en el próximo video con más contenido.